Con la finalidad de inculcar una educación con valores y respeto entre los estudiantes y personal docente, el grupo especializado en la atención de género en Islamujeres han empezado con una serie de pláticas en los diferentes plateles escolares de la entidad a fin de enseñarles a los estudiantes el respeto a sus compañeros, indicó Rocío Reyes, coordinadora del GIABEN en el municipio, quien agregó que hasta el momento ya se han impartido cursos a cerca de 480 estudiantes de diferentes grados escolares derivados de que hay reportes de docentes quienes dicen que hay alumnos que crean grupos de whatsapp y realizan ciberbullying a otros compañeros e incluso a docentes. En el pasado fueron como 480 niños en total que se les dio la plática de prevención y de los valores. A los niños de primero, segundo, tercer año son valores y cuarto, quinto y sexto es ya el ciberbullying. Entonces, como vemos ahorita en la actualidad todos los niños de esa edad tienen teléfono y hacen sus grupos de whatsapp, entonces es ahí donde empiezan a burlarse de las compañeritas, de la maestra. Entonces nosotros vamos a las escuelas para hacerle tallercito o un cursito de pláticas de eso. En cuanto a este tema, la titular del GIAVIC dijo que al momento la dependencia no tiene reportes de este tipo, sin embargo, personal de las escuelas sí lo han tenido, por ello solicitaron el apoyo al grupo especializado para la creación de estas pláticas de concientización. Nosotros no, pero las maestras tienen sus reportes y ellas son las que nos dicen qué curso más o menos requieren para cada grado. Comentó que estas pláticas se realizan en las escuelas de la zona continental y la zona insular, por lo que seguirán reforzando esas pláticas que son de suma importancia, además de que se tocarán otros temas de varias etapas con la finalidad de seguir creando un ambiente más amigable entre todos. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision, Joel Paul.